Quédense con esta cara, porque ya es historia del deporte mundial. Se llama Armando Plantis, y ella es Elena, su madre. El abrazo entre ambos. La emoción de un nuevo récord del mundo. Un vuelo de 6 metros y 17 centímetros. Y un sueño hecho realidad para este saltador sueco de 20 años. Se mire desde el ángulo que se mire. Una brutalidad de salto. Que ya forma parte de la historia.